Inés de la Cruz Soy Inés de la Cruz. Las calles, pavimentarlas, que no tengan tantos baches. La seguridad sobre todo. En donde yo vivo hay un estacionamiento que es para común de todos los que vivimos ahí y está horrible. Aristóteles nos prometió arreglar el estacionamiento, pero ojalá y lo cumplan. Sandra Valles, arreglar las calles y lo del transporte. ¿Por qué lo del transporte? Porque son muy sucios para manejar, manejan muy mal, quieren cobrar muy caro. ¿Regala su nombre, por favor? Fernando Macielo. Pues la inseguridad, ¿no? Yo pienso que la inseguridad sería una de las cosas que más tendrían que arreglar ahorita, que es algo que ya no surge mucho aquí a Guadalajara. Sería lo primordial, ¿no? A lo cual hay que meterle más esfuerzo. La seguridad. ¿Por qué? Pues porque estamos viviendo las circunstancias y viendo por dónde están atacando todos los delincuentes, pandillerismo. Es mi punto de vista. Que haya empleos para todos. Que esas promesas que se hicieron, que realmente se cumplen. La seguridad y la tranquilidad en la ciudadanía. El tema del vandalismo y todo esto hay que tratar de frenarlo. Y, este, la pavimentación sobre todas las calles. Mucho bache. Este, seguridad más que todo. Más las calles en la iglesia deримensidad fórica que se ve volviendo más nerviosas. Día que bueno aún, nosotros se鼓enemos más el día de la que se el ofrezes, ne indem experienced a allotencia. Bueno, doce ahora entonces la verdad siempre tengo que ser tu ores como él. ¡Resuelo!